Y aquí seguimos, ya llegamos señores al postre, el final de esta entrega de hoy que tiene de verdad un dulcito especial, porque cuánta amargura con el tema del bolsillo y la carencia y la necesidad. Y aquí tenemos a nuestra mastermind, Fenix Pérez Moya, que viene a hablarnos, atiéndolo bien, cómo podemos imaginar una vida sin drama económico, eso es como el mejor sueño, o sea, ya yo quiero eso, Fenix. La escasez, la escasez económica es parte de la identidad de muchos de nosotros, el siempre tener un problema económico, entonces imagínate una vida de un día, 24 horas, que tú mañana no tengas que pensar en el dinero, no, simplemente se hacen los pagos que hay que hacer, si hay que comprar algo en la casa se compra, estamos viendo apartamentos porque vamos a cambiar de casa, porque necesitamos un poquito más de espacio, y el tema del dinero no es algo que es un tema, simplemente es un recurso que está ahí y se dispone de él para cuando tú lo necesitas. O sea, imaginarte que lo tienes, aunque no lo tengas, aunque esa no sea la situación. Exacto, imaginar que lo tienes, entonces imaginar que por un día tú no tienes tema con el dinero, que el dinero no te limita de nada, ni te obliga a hacer nada, que tú no tienes que hacer nada por dinero, sino que tú vas feliz a tu trabajo, imagínate que tú eres un presidente de un banco. Me puedo imaginar millonaria con mi avión privado y todo, incluido. Inclusive, pero eso es para luego, ahora mismo lo primero que hay que asentar es, ¿quién soy yo sin problemas económicos? Mira, para muchos se les va a hacer muy fácil con este ejemplo, con el tema de la comida, que mucha gente está en el fitness, en rebajar, uno de los grandes temas, ¿no? Imagínate si tienes sobrepeso o bajo peso, ¿no? Si tienes un tema con el peso, que tienes un día de indulto en el que no tienes tema con la comida, no tienes que pensar en lo que vas a comer, lo que pongan en la mesa está bien, vas a comer sin pensar en que si comiste mucho no tienes que cenar, no vas a poder cenar, no, vas a poder comer hasta que estés saciada, no te vas a dar una hartura, tampoco te vas a quedar con hambre. O sea, imagínate cómo sería el día de mañana, si mañana, literalmente, mañana, por 24 horas, tú tienes esta misma relación favorable, pero con el dinero. Que el dinero no es un tema. Me encanta. Cuando vas a hacer este ejercicio de imaginación, ¿no? Por primera vez te vas a dar cuenta de que no sabes quién eres si tienes eso resuelto. No sabes, porque muchas, mira, gran parte de las decisiones del día a día tienen que ver con dinero. Voy a ir al trabajo, no quiero ir, me siento mal, me duele la cabeza, pero me van a descontar el día si no voy, ¿ah? O no voy a cerrar tal negocio, entonces estoy moviéndome por dinero. Imagínate que todo se resuelve con una llamada que tú llamas a tu cliente y le dice, mira, oye, me tengo que mover la reunión, me siento un poco como incómodo del cuerpo, estoy un poco enfermito, entonces no voy a ir a trabajar, y bueno, bien, pues, y no tienes que ir por dinero. Entonces, imagina que tienes que ir a arreglar una plomería de la casa. Entonces, bueno, lo voy a hacer yo porque no tengo dinero para el plomero. No, no, hay dinero para el plomero. Ah, bueno, pero como quieras lo quiero hacer yo. Entonces, voy para la ferretería, comprar todo lo que yo quiero, y en el camino compro unos tarritos. O sea, date la oportunidad de crear en tu mente esa realidad. ¿Qué va a pasar? Tú sabes que me estás dando por el pelado, te lo digo de corazón, porque es que uno crea una relación de víctima. Uno se convierte en víctima de que no tengo dinero. Entonces, ya todo, todo lo que tú argumentas es en función de esa posición tuya de víctima, porque no tienes. Voy a tener que cambiarlo yo porque no tengo, voy a tener que... Y uno se va metiendo, te lo digo, me aculpa también, en esa profundidad y densidad de que, óyeme, soy víctima de la carencia. Y entonces, la mente de verdad solamente piensa en eso. O sea, es cierto que tenemos que hacer un bloqueo. Yo estoy de acuerdo. Estoy comprometida. Y entonces, ¿qué va logrando eso? Cuando tú ejercitas eso, eso va logrando que tú, poco a poco, vas instalando un programa nuevo. Vas haciendo un switch. Te vas switcheando dentro. Y comienzas a pensar como si fueras esa persona, como cuando aprendes a hablar un idioma nuevo. Cuando yo estaba aprendiendo a hablar inglés, que no es ni siquiera mi segunda lengua. O sea, me decían, vas a saber que estás aprendiendo cuando comienzas a pensar en inglés. Y yo no entendía eso. Hasta que comencé a pensar en inglés. Y yo dije, wow, yo era una niña. Pero yo me impresioné, wow, pienso en inglés. Así mismo, cuando tú comienzas a pensar en no tener... En que todo lo del dinero está resuelto, todo lo que implica dinero está resuelto. Vas a comenzar o a crear otro tipo de realidad y otro tipo de relación. Y entonces se va a volver una relación de que, wow, ahora quiero cambiar el carro. Bien. Ah, vamos a completar el fondo que hay. Vamos a ver las facilidades que tengo. Ah, y no va a haber drama. Vas a desaparecer. Vas a dejar de pensar en modo de deuda. Tú sabes que yo veo esto que tú traes. Yo sé que junto con Sara de Pradel, el switchéate, que lo vamos a promover, señores, porque de verdad nadie se lo puede perder. Pero la verdad yo lo veo muy oportuno en momentos como este, Fénix. Porque fíjate tú que si bien es cierto que no lo vamos a victimizar, pero estamos viendo gente que sus ingresos han mermado o han sido separados de pedido de sus trabajos o han tenido que parar las operaciones de su empresa. Hay situaciones con las tarjetas de crédito, con los préstamos, porque no hay los mismos ingresos para el pago. O sea que el componente económico, fíjate que es una pandemia sanitaria y económica. El componente económico tiene a mucha gente muy nerviosa y tenemos que buscar herramientas para mentalmente sanar de manera que pasemos el temporal, digamos, la tormenta y podamos poco a poco irnos recuperando. Sí, así mismo hay gente en esa situación lamentablemente y también hay gente que está amasando fortuna. Y no por oportunismo, sino por flexibilidad, por no tener un discurso interior de victimismo, por no ser víctima, sino como ups, ay, espérate, vamos a movernos. Porque no tienen tema con el dinero, no tienen drama. O sea, el que está amasando fortuna ahora no es que viene de ser una persona en escasez, no digo pobre, porque hay gente que es pobre que está amasando fortuna ahora, pero son personas que aunque son de bajos recursos económicos, son prósperos dentro de ese esquema. Mentalmente son prósperos y por lo tanto materialmente tienen todo lo que quieren. Porque al final la riqueza es tu poder solventar tus necesidades, básicamente. No importa en qué estado, mira que Nala está de acuerdo. No importa el estadio, o sea, si tú tienes un ambiente de ultramillonario, quizá para ti el solventar tu problema es poder pagar la cuota del avión, por decirte. Pero si tú estás viviendo en cualquier barrio visitario, quizá lo que tú quieres pagar la cuota del motor, es lo mismo, es la misma riqueza, porque lo que no tienes es el problema. No tienes la preocupación de que no puedo pagar lo que necesito. Exactamente. No tienes drama con el dinero. Entonces, a partir de tu, de disolver ese drama con el dinero, en tu relación, porque es un tema de relación. Pudiéramos hablar de relación de matrimonio, de relación con el dinero, de relación con el cuerpo, o sea, es relacional esto. Cuando no tienes ese drama, cuando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando switcheamos a tener una buena relación con el dinero. Ahí está. Ahí está. Se nos dio tiempo, Félix. Ahí es que cambió, señores. A partir de ahí tú llegas a tu punto de equilibrio y a partir de ahí tú comienzas a generar riqueza. Y eso es lo que queremos, de verdad, una mente de abundancia y también, señores de solidaridad, que tengamos tanto que podamos darle a todo el que está cerca. Y para eso, switcheate. Es una gran solución. Arranca mañana, switcheate. Cuéntanos, Félix, breve y rapidísimo, porque tenemos que irlo, o sea. ¿Dónde te cuesta la información? La información en fénix, arroba, fénixperes.com. Fénix, arroba, fénixperes.com. Ahí está también en mi página web, fénixperes.com. Ahí está toda la información. Escríbanme. Sara Despradel, que es una experta en finanzas personales, y yo vamos a estar ahí. Ella en la parte financiera, de acciones concretas, y yo en la parte de taladrarte la mente y crearte una relación nueva con el dinero. No, eso no lo podemos perder. Tú sabes que yo estoy ahí de primerita. Muchísimas gracias a Félix, también a Sara. Ustedes están haciendo un lindo trabajo. Gracias por tu salud mental, esperanza, motivación, y tantas cosas que estás aportando a nivel en el corazón mental, a un pueblo sediento de verdad, de información y de perspectivas. Gracias. Gracias a ustedes en el día. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía, el saludito de Dili de Zoom. Y a ustedes también. Vamos a gozarnos la vida que es corta. Y nada, cada día tiene su afán. Bye, bye. Bye. Te quiero. Un beso. Yo. Bye. 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 Bye.